Hay que honrar el espíritu de la búsqueda porque es intrínseco a la naturaleza humana. Abrí los ojos en este mar de llantos donde todo es parecido, donde no distingo si es alivio o tan solo delirios. Ríos de humo buscando su cauce en nuestro olvido, bajo cero grados, dejar atrás el tiempo, escribir o adiós o a mis demonios. El drama vive preso en cada uno de vosotros, historias que contar que deslizar por esta mente. Una ciudad en llamas dentro de mi ser presente, se me cayó este mundo encima cuando decidiste irte. Olor antaño, color grisáceo custodiando el daño, niebla en recuerdos, escucho el silencio. Púpilas que han visto y deseado no ver más, sin libertad, llorar detrás, time stands back, nubes ácidas. Quemando tragedias e ilusiones, intentando buscar paz. About my heart, everything he said, nothing changed, nothing changed. 24-7 aniquilando mi cerebro, frío de febrero, escribiendo al diablo. Por no ser justo conmigo mismo cuando me hablo, conciencia en mis actos. Como plantas que están destinadas a florecer, y no solo a florecer, sino que incluso al fruto. Cerré los ojos, insomnio y malestar añejos, plasmado en textos, códigos en espirales intentando salir lejos. E-Yo, intentando salir lejos, E-W-V.